No me alcanzas, bitch, no me alcanzas Si me tiro por un puente tú también te lanzas Tú me sigues tanto que yo soy tu religión Por la noche pide que te dé mi bendición Bitch, curva fuerte, te toca hacer un drift Poma la banana, que ya te vuelve a slay Baby, de frente, culpable de perfil Tengo color de carfil Host power, más de lo que a toroco Tan fly que lo dejo todo seco Vicky Deez, tengo el happy meal completo Drip hard, me lo comenta en el techo Rápido y furiosa, tengo muy misteriosa Todo como una diosa, afrodita, pero soy celosa Yo quiero en bikini, en serio, física Yo leo a quien prueba de este kit Cambio de sabores, estilo ticca Primero soy dulce de cosita Guilty por ser muy exótica Como Tiger King, tengo dos fechas acá Este vi mi rey, mis brazos son pa' pegar Lengua, canta, no estoy soy afiliada Y en cada show se queda pendeja con esta linda Comiendo sushi en Japón y tú come lente Apréndeme, que soy tu gasolina, pa' préndeme Vamos a ver en esta vida, pa' préndeme Que soy tu gasolina, rápida y furiosa, siempre es mi vida Ay, 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 ay Gracias.